Hola, vamos a comenzar con la lección. Ahí tienen la fecha y las páginas que vamos a trabajar. Page 88 es, Activity 1 dice, Tick the kind of information you expect in party invitations. ¿Qué clase de información creen que debería tener una invitación a una fiesta, a una reunión, digamos? Entonces tienen que hacer un tick en las que ustedes creen que son correctas. Si no tienen el libro, pueden poner el número, los números del 1 al 5 y ponen un tick en la que corresponde. Number 2 says, read the invitation. Y con eso van a hacer number 3, que es answer the questions. Entonces leyendo esa invitación a esa fiesta tienen que responder las preguntas en Activity 3. Then, Activity 4, fíjense, 4, 5, and 6 es todo una actividad oral que vamos a hacer en clase. Que lo que tienen que hacer es prestar atención a todas las burbujas de diálogo, que es de cómo se hace una invitación a una fiesta. Lo que a mí me gustaría que hagan ustedes es cambiar los datos cuando dice la fecha, la hora, ¿sí? Qué tipo de fiesta es y ustedes inventen ustedes una fiesta de cómo quieren que sea de lo que a ustedes se les ocurra. Sí, puede ser de cumpleaños, puede ser una fiesta de Halloween, una fiesta de lo que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Sí? En el lugar que se les ocurra y traten de tener pensada más o menos una conversación porque me gustaría que el jueves lo que hagan es tratar de invitarla a Rebeca a su fiesta. ¿Sí? Entonces así ustedes practican todo este tema de speaking. ¿Ok? And that's it. ¿Ok? So see you in class.